Pues al principio mi jefe era muy amable. Todo iba muy bien, hasta que una tarde... ...mientras ella estaba trabajando, su jefe empezó a masturbarse. Alguien me acusa de acoso sexual. No quiero ningún acuerdo. ¿Quién es? Torillo. El candidato es uno de mis mejores clientes. Puedo soportar muchas cosas, pero esta no. Soy inocente y lo demostraré ante el tribunal. Estoy entre la espada y la pared. Mi compañera es la abogada de la acusación. Dígame, ¿qué hace usted con las manos cuando dicta?